Ay, caray, pero qué papi con tu carita. Curiosidades y más presenta Así Cristian Nodal le quiere dar celos a su ex Belinda. Después de su polémico noviazgo, compromiso y su truene, los cantantes Belinda y Cristian Nodal llevan vidas separadas, pero esto no quiere decir que no dejen de ser vinculados y más que se dice que Cristian Nodal hace algunas publicaciones cuando Belinda es noticia. Los cantantes Wincy y Yandel publicaron orgullosos una foto junto a los cantantes Cristian Nodal y Casu que acudieron a su concierto que dieron en Guatemala. La polémica pareja formada por Casu y Cristian Nodal demuestran cada vez más a sus fans el amor que se tienen y continúan dando de qué hablar al dejar claro que están juntos tras el rompimiento del sonorense con la cantante y actriz Belinda. Recientemente se les vio en público en un concierto de estos cantantes donde la pareja estaba en primera fila, motivo por el cual fue sencillo notarlos entre el público. A través de redes sociales se viralizó un corto video en el que Casu y Cristian Nodal se muestran en actitudes muy cariñosas. Y es que el pasado fin de semana esta dupla dio un concierto en Guatemala al que fueron varias celebridades, pero grande fue la sorpresa de los asistentes cuando vieron a la argentina Casu bailándole sexymente a Cristian Nodal. Y es que el más reciente concierto de esta dupla fue en Guatemala, en la esplanada de Cayala y aunque el regreso de estos ídolos fue una noticia que sorprendió a muchos, durante este concierto fueron opacados por esta pareja. El video que se muestra en redes sociales se puede apreciar de frente a Casu, muy sonriente y feliz mientras le canta y baila al cantante de Adiós Amor, con la famosa canción sexy movimiento de los denominados extraterrestres quienes se encontraban en el escenario. Cristian Nodal no muestra muchos movimientos, solo se le aprecia de espaldas y con una postura rígida, o se quedó paralizado por los movimientos de su supuesta novia Casu. Y es que la trapera es caracterizada por ser una mujer sensual, pero a pesar de eso el baile que le hace a Cristian Nodal suele ser un tanto más discreto y sencillo. Puede que no haya querido llamar tanto la atención de sus seguidores, pues evita darle lo que parecía un beso. Para algunos la relación ya está confirmada, aunque se desconoce que alguno de los dos involucrados diera ya testimonio oficial respecto a la formalidad de la nueva unión, lo que sí es que se les ve en diversos eventos juntos y los dos parecen estar muy a gustos uno con el otro. Incluso hemos visto fotografías y videos de la pareja dándose besos apasionados. ¿Y tú qué opinas de esta aparición pública de Cristian Nodal y Casu? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.